Vamos a factorizar el siguiente trinomio, a al cuadrado más 7a más 6 igual a, abro dos paréntesis indicando una multiplicación, voy al primer término que es a al cuadrado y extraigo su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la coloco en ambos paréntesis, ahora, tomo el signo del segundo término que en este caso es positivo y lo coloco en el primer paréntesis, luego, multiplico el signo del segundo término por el del tercero, en este caso más por más, más, y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis, como en los dos paréntesis, tengo signos iguales, entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 7, ¿cuáles serían esos números? el 6 y el 1, ¿por qué? 6 más 1, 7, y 6 por 1, 6, hemos factorizado el trinomio y nos queda a más 6, factor de a más 1, recuerden que si les gustó nuestras clases, entonces, se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas y nunca, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida, si, y solo si, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga, no se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes, y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química, nos vemos en una próxima clase.